como ustedes saben yo no continúe con mi carrera de químico porque nunca la empecé ahorita les voy a enseñar cómo hacer el gel con sábila entonces le quitas todas las espinas a la sábila sí O le hace un llegue Si Y me quita la sábila Primero Le echas a la licuadora 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 Le echas un poquito de alcohol Le echas a la licuadora 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 La madre Y Le echas a la licuadora 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 Gracias.